Un nuevo dibujo Ayer hice el dibujo con Camelator Que lo tengo justo acá Que no sé por qué lo puse en esa posición Pero Bueno Así me quedo Y Acá hice un nuevo dibujo El Ceratosaurus Pero ese no es el de Jurassic Park Este es un Ceratosaurus Real Life O sea, vida real Por eso Tiene su apellido Ceratosaurus en unos iconos Y Perdón, XD XD Y también por eso No tiene que salir En ninguna película Nada más de en el 24 Me firma, me firma aquí, me firma acá Bueno Este Ceratosaurus Prácticamente no tiene nada De especial porque es el de la vida real Pero me gusta más Que el de Jurassic Park Porque El de Jurassic Park no tiene sus crustas de alusaurus Y se ven Y se ven Un poco mal De la garganta Como pueden ver Bueno Si quieren que haga ese dibujo No olviden suscribirse Darle like Y compartir El video Y esto es Alopran Y yo me despido Bye bye Después de esa dispercusión Pendeja